Hablemos dos segundos acerca de los robots de Tesla. Sí, los de los memes. En caso de que se lo hubieran perdido, la última vez que Elon Musk nos entregó productos nuevos, nos presentó unos robots que podrían hacer básicamente cualquier trabajo. Según Tesla, los puedes tener en casa y pueden cuidar a tus niños. En la demo tenían un robot bartender que estaba ahí trabajando para la gente que fue a ver los carros autónomos. Y si bien los robots como producto todavía no existen, no lo presentaron como una suerte de robot multiusos que podría ser básicamente cualquier cosa. Mucha gente salió a burlarse diciendo que si cualquier cosa es cualquier cosa, entonces los robots van a hacer cualquier cosa. Lo que no mucha gente vio es que luego salió a luz que esos robots realmente no eran autónomos. Alguien los estaba controlando usando un visor de realidad virtual y unos guantes y estaba controlando el robot como si fuera un títeres desde otro lugar del mundo. Esto llevó a que mucha gente saltara a decir que entonces los robots eran un fraude y en últimas si nos recordaron esa historia de esa tienda de Amazon que supuestamente era totalmente automatizada y realmente tenía gente en la India haciendo el trabajo que técnicamente estaban haciendo los robots. Desgracia para Tesla, desgracia para su familia, desgracia para sus vacas. El tema es que no se está hablando mucho acerca de lo que realmente se presentó con estos robots, la capacidad de que la gente haga trabajos manuales vía remota, aun si esos trabajos están en otros países. Imagínense esta rara situación despiden a todos los cajeros de todos los ojos en México y ponen a esos robots a trabajar en las cajas. Y si bien los robots no pueden ser totalmente automatizados vía software, si hay gente trabajando las cajas, no más que no están en México, están en otro país y están controlando esos robots vía control remoto con unos lentes de realidad virtual. Suena horrible un poco. Imagínense que reemplazan a todos los choferes de Estados Unidos con camiones que se manejan solos, pero realmente quien los está manejando está en Latinoamérica y maneja los camiones vía control remoto. Puede que esto no suene tentador, porque en esencia esto quiere decir que vamos a conseguir trabajos en Estados Unidos sin tener que ir a Estados Unidos. Piensen ustedes que si alguien llegara a ocupar una tecnología así estaría contratando a alguien con un salario latinoamericano para que trabaje en Estados Unidos sin pasar por los procesos de protección laboral, visas y regulación en general. ¿Cuántas cosas pueden hacer estos robots? Una cantidad, porque en últimas siguen siendo seres humanos, no más que son seres humanos de otros países. Es un tema complejo porque le habla a la práctica del outsourcing, el poner a gente de otros países a trabajar en tu país, no más que en este caso se hace vía robots o bueno robots. Es un modo muy complejo de deshumanizar el trabajo, si lo piensan. Y nos deja la pregunta de si acaso no era esto el plan final de Tesla. A fin de cuentas, Elon Musk es un billonario que está en contra de la inmigración a Estados Unidos. Entonces hace sentido que sea quien desarrolle una tecnología para que la gente no vaya a Estados Unidos, pero que aún así sí le pueda enviar su mano de obra a Estados Unidos sin pasar por el sistema de visas e inmigración. Si ven, podríamos rascarle y decir que a lo mejor esto sí tiene positivos. Acaso ese operador robótico de fábrica está cansado? Pues bueno, simplemente le da el control a la próxima persona con el próximo turno y el robot sigue andando, pero el ser humano que estaba trabajando, pues simplemente se fue a dormir y llegó alguien más a hacer su nuevo turno, operando el robot en Estados Unidos desde no sé Venezuela, que resulta que si los taxis automatizados no son tan buenos y a veces se traban y requieren de que algún ser humano los opere de modo control remoto. Bueno, pues así como tenemos call centers en Latinoamérica para solucionar problemas técnicos de cosas que suceden con apps y servicios web, también podría haber como call centers de operar robots temporalmente para destrabar los de situaciones complejas. No sé, a mí me suena raro el considerar las implicaciones de esto. De por si el outsourcing es un tema peludo, es la exportación laboral de mano de obra, pero del otro lado hay mucha gente que si no fuera por el outsourcing no tendría trabajo. Lo que sí es verdad es que suena raro esto del que existan robots a control remoto que se pueden controlar desde cualquier lugar del mundo y por consecuencia realmente no sabemos quién está al otro lado del robot. Hay algo ahí con la pérdida de responsabilidad, pero como sea hay que ver en que acaba esto, porque la automatización es un tema del cual vamos a tener que hablar bastante en los próximos años. Les dejo este pensar acaso su trabajo es un trabajo donde ustedes tienen que seguir un proceso, una serie de pasos, un guideline, una forma, un estándar. Pues entonces, en ese caso, déjenme decirles que su trabajo ya fue automatizado. No más que su mano de obra es más barata que lo que valdría poner a algún robot a hacer las cosas con estos robots de Tesla. En esencia, puede que si se haga su trabajo por alguien más, no más que esa persona sigue los mismos pasos desde otro país del mundo y listo. A la larga hay que ver si esto nos va a beneficiar o no. Pero quién lo hubiera pensado que Elon Musk es la persona detrás del desarrollo de los robots del teletrabajo con realidad virtual que potencialmente llegan en nuestro futuro. Ahora la pregunta es quién los va a comenzar a implementar. Interesante, no? Interesante, no? Interesante, no?